¿Qué onda Grevilleanos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, el macho, alfa, gamer, también conocido como el rey de Xbox en Latinoamérica, baby. Y bueno Grevilleanos, ya tengo mucho tiempo que no he montado un video de estos, hablando sobre qué videojuegos estoy jugando en el momento, que son varios, ¿verdad? Ya tengo más de un año y he visto varias personas que me dicen, ¿saben qué Bowser? Extraño ese segmento de qué estás jugando. Queremos saber qué estás jugando pinche gordito, queremos saber qué juega el sensualoncísimo. Entonces por el momento he estado jugando mucho multiplayer, están haciendo una remodelación en mi casa, entonces no puedo estar dando el lujo de estar jugando tanto modo campaña, he estado jugando así juegos rapiditos. Entonces, antes de que inicie el video, también les quiero pedir que por favor consideren hacerse miembros de mi canal, ¿verdad? Ya son varios, estoy muy feliz, muchas gracias, voy a estar haciendo también directos para que presuman ahí los emojis coquetos que subí. Para ustedes, más aparte, síganme en todos mis redes sociales como Majestad Bowser, cámaras, no les cuesta nada. Muchas gracias por el apoyo y bienvenidos a este segmento de ¿Qué estoy jugando yo en este momento? Y bueno, grenvilianos, el primer videojuego que ahorita estoy jugando es el Plantas vs Zombies Battle for Nearville. Es que viene siendo la parte 3, ¿verdad? De esta saga de multiplayer de Plantas vs Zombies. Este videojuego lo amo, estoy adicto a él, me encanta y a la mano están diciendo, Bowser, ¿por qué te gusta un videojuego de niños? O sea, pues es que es lo que te pasa, te hace sentir como un niño. Hay tanto, ¿cómo se le puede decir? Detalle en el mundo que puedes estar ahí explorando, haces amigos, más aparte, el multiplayer tiene mucho parecido a Overwatch, eso me gusta. Casi no hay videojuego multiplayer de este calibre y de este estilo tampoco. Está muy divertido, muchos zombies, los zombies tienen sus habilidades, también las plantas tienen otras habilidades. Antes no me gustaba usar tanto plantas, pero ahora también me está gustando. Me gusta la naranjita, esa gorda obesa y me divierto mucho. También tiene un modo horda y va subiendo nivel. Me gustan los trajes exóticos, los trajes extravagantes. Ya saben que yo también soy una persona muy ridícula en vida real, que me gusta usar esas bufandas, asquizos, turbantes, nomás que ahorita es un chingo de calor y no puedo estar usando esas cosas. Pero ya que llega el frío, créeme que también. Y me gusta, o sea, va desbloqueando cosas. No es pay to win, pero obviamente sí hay cosas que puedes comprar. Pero la mayoría de las cosas, si no te gusta gastar en los videojuegos, no importa, no es como Fortnite. Aquí te van regalando cosas. Tienes que hacer misiones especiales y eventos y todo eso. Muy, muy, súper entretenido. Y a la mujer dicen, Bowser, pero ese juego de niños. Pues es que ya me encalcé de los juegos competitivos, cámaras. O sea, yo ya duré muchos años compitiendo contra mis amigos. Y pues ya les gané, cámaras. Yo no tengo nada que comprobar. Ya tuve más mujeres, más mujeres más guapas. He viajado más. Entonces ya sé como que ya lo competitivo para mí. Ya gané, ya gané. Ya voy a llegar a 100 mil subs. Voy a tener mi placa. ¿Qué más quiero? Bueno, entonces hay que celebrar con plantas. Si ustedes lo tienen, me agregan como amigos en el Xbox para jugar juntos y aventarnos ahí unos buenos golpes grenvilianos. Ya que mis amigos están todavía metidos en Warzone y en Fortnite. Y ahora el segundo juego es Overwatch. De hecho, trivia, amigos, este videojuego lo compré en Miami, Florida. Este videojuego cuando allá viví de mi hermana. Y está ahí, estuve en tiempo. Este lo adquirí en el 2006. Lo amo. Me encanta. Es un juego muy frenético. Para mí, este es el mejor multiplayer que existe. Superando Gears 3 está tan competitivo. Está tan, ¿cómo se le puede decir? Tiene tanta variedad de héroes que puedes seleccionar. No, hombre, olvídate. Es un videojuego elegante. A lo mejor están diciendo que no quiero decir que no te importa lo competitivo, pero a mí no me importa si gano o pierdo. A mí lo que me gusta es no quedar mal, no ser manco en el equipo. Esa es toda mi misión. Ahora es que digan lo demás. Ok, este vato fue una carga en el equipo. No. Entonces, sí, soy lo suficiente bueno para este videojuego porque se tiene que usar más la mente que ni lo que eres de buenos. Más que la habilidad. Es la mente. ¿Qué tienes que ser? ¿Qué tienes que elegir? Hay tanques. Hay unos que te suben healers, que te suben la vida. Hay unos que son de atacar. Otros que son de defender. Y eso es lo que también tiene. Se me olvidó mencionar en el de zombies. Es muy parecido a este videojuego. Hay tanques. Hay los que te suben la vida. Y son los que te atacan también. Pero este videojuego tiene más variedad. Creo que ahorita ya son como 30 personajes. Muchos trajes exóticos también. Que hacen que le agreguen un jugo, un twist al videojuego. Está muy difícil. Muy, muy difícil. Porque no es como Call of Duty. O sea, este videojuego, cada personaje tiene sus habilidades. Y ningún personaje es perfecto. Y ningún personaje es el mejor. Entonces, en ciertos mapas tienes que estar cambiando. Tienes que conocer los mapas. Y yo duré como casi dos años sin jugarlo. Entonces, ahorita que lo estoy jugando otra vez, tengo que aprenderme los mapas. Ya sé cómo funciona todo el sistema. Estarte cuidando de dónde te puede salir alguien. Pero el sonido está increíble. Cada personaje tiene sus pasos diferentes. Lo estás escuchando. Sus balas, sus armas, lo que dice. Y si tienes audifio, estás como, ok, por aquí está McCree. Por aquí está este Lash y toda esa onda. Entonces, estoy muy, muy feliz con este videojuego de Overwatch. No se los puedo recomendar lo suficiente. Lo amo. Jueguenlo, por favor. Háganse ese favor. Ahora sí, vamos por un juego de campaña que viene siendo el Batman The Enemy Within. Este videojuego yo lo adquirí porque oficialmente ya tengo todos los videojuegos de esta compañía llamada Telltale Games. Ya cayó bancarrota, ya no va a haber más videojuegos de estos. Entonces, este fue el último de Batman y fue uno de los últimos videojuegos de Telltale Games. Y lo más gracioso es que cuando lo inicié a jugar otra vez, o sea, lo compré hace como un año y medio y ya cuando lo estaba jugando, ya tenía apenas como una hora jugándolo y me di cuenta que lo regalaron en Xbox Gold y así como que, fuck. Pero dije, bueno, mejor, ya lo tengo digital y así no me tengo que estar parando y aquí, pues de hecho, aquí está el disco porque ya no me tengo que estar levantando o cambiarlo. Pero yo adquirí la versión blanco y negro. Ya le compras como si fuera un DLC. Entonces se me hace que me costó como 170 pesos y ahora todo está blanco y negro pero hay ciertos momentos o personajes que tienen diferente color. Por ejemplo, al Joker se le ve su cabello verde y los labios rojos. El Batman se ve completamente gris, pero como el Harley Quinn se ve el cabello rojo, la sangre de su marro ese que usa, el Bat y toda esa onda y el Bane se le ven los ojos verdes. Entonces eso me gustó porque le agregó como un efecto más noir, más cochinón, asqueroso, como de los tipos 40 cuando las viejas no se rasuraban para nada, ni tampoco los hombres. Y este video está increíble, me encanta, me gusta más porque está relajado, a veces estoy como botaneando y estoy jugando. En realidad no es como si lo estás jugando, es como si fuera una historia, es campaña y tus decisiones cuentan y depende que le saque cierto personaje. Me gusta y buenas escenas de acción. No se detiene tanto como los primeros juegos de Telltale Games te mantienen en acción. Intrigado, es como si estuvieras viendo un show en Netflix. Yo llevo aproximadamente unas 6 horas y me faltan como unas 3 horas más. Si está un poco largo, dura como 8 horas o de 7 a 8 horas, pero vale la pena. Ahorita está súper más barato que antes. Entonces, más aparte está interesante. Y si te gusta Batman, salen varios personajes. No los quiero spoilear, salen buenos enemigos y buenos aliados también. Y muchas muertes trágicas que digo, híjole, no manches, que sí me agüité, sí me puse triste. Entonces, Batman The Enemy Within, amigos, se los recomiendo. Está muy bueno. No se van a arrepentir. Y si les gustan más los videojuegos o los personajes de ese, les va a encantar. También el que está muy bueno es el de el Guardian de la Galaxia. Muy bueno también. Mucho más gracioso, mucho más acción. Pero pues yo a mí siempre me ha gustado más Batman. Y por último, tenemos el videojuego más controversial en los últimos tiempos. Estamos hablando de The Last of Us 2. Ok, de hecho, todavía tengo el disco en el PlayStation 4. Este videojuego lo platiné. A lo mejor si ustedes son de Xbox, no saben qué quiere decir platiné. Quiere decir que prácticamente en el PlayStation te dan trofeos. No te dan logros, te dan trofeos. Y hay ciertos juegos, la mayoría de los juegos, pero bueno, yo creo que como un 50% de los videojuegos de PlayStation, si desbloqueas todos los trofeos, o sea, todos los logros, te dan uno especial de platino. Bueno, entonces eso te le dice el trofeo de platino. Lo platiné. Entonces te lo saqué ya al 100%. Le duré como 44 horas para sacarlo. No voy a entrar a detalle porque ya hice un review de 29 minutos. Una crítica reseña. Entonces también ya hice, le saqué el platino a The Last of Us 1, pero en el PlayStation 3 porque salió la versión remasterizada. Pero ya no lo quise platinear también la remasterizada porque algunos logros son de multiplayer, de multijugador. Dije, olvídate, ya no volver a pasar por eso. Entonces oficialmente ya saqué el platino de The Last of Us 1, The Last of Us 2. También el de Spider-Man. Tengo el platino, el platino de God of War. Entonces el único que me faltó, sí que dije, lo hubiera hecho, pero ahorita es como que más flojera, es el Horizon Zero Dawn. Pero este es un juegazo, lo amo. The Last of Us 2 me encantó. Tanto pues que le invertí tiempo, 44 horas para sacar el platino. Y eso es todo, Gremilianos. Esos son los cuatro videojuegos que por el momento estoy jugando. Y próximamente voy a subir otro video porque ya voy a acabar el de Batman. Y a mí ya acabé este, entonces el de The Last of Us. Entonces ya voy a estar jugando otros videojuegos y voy a estar subiendo Game Blitz toda esa onda. Muchas gracias por el apoyo. Denle like, comenten. Nástima que no tengo un control aquí, pero les quiero decir que recuerden que la vida es un juego. La vida es como un videojuego. Pero también recuerda... Controla tu vida.